¿Sabías que con ayuda del telescopio Hubble se descubrió una nueva galaxia? Este telescopio se encuentra en el espacio y su masa es de 11 toneladas. Pero, ¿por qué es tan grande? ¿Cómo hacen los astrónomos para mirar a través de él? Para conocer el cosmos, el ser humano ha diseñado construcciones que le han permitido una mejor observación del cielo. Por ejemplo, edificaciones que se usan como observatorios astronómicos y los telescopios, con los que le ha sido posible observar objetos lejanos que no podía ver a simple vista. En 1609, el científico italiano Galileo Galilei diseñó el suyo con un tubo de 1.27 metros de largo y con una lente convexa adelante y una cóncava detrás. Así, Galileo descubrió que el Sol tiene manchas, observó los cráteres y elevaciones de la superficie lunar y descubrió cuatro lunas de Júpiter, así como los anillos de Saturno. En 1611, el alemán Johannes Kepler usó una lente convergente como ocular de un telescopio para observar objetos lejanos. Y en 1688, el físico Isaac Newton creó el telescopio reflector que funcionó con espejos. El rasgo más importante de un telescopio es el diámetro de su lente objetivo. Con una lente de entre 76 y 150 milímetros de diámetro, se observan sin gran detalle algunos planetas, nebulosas y galaxias. Mientras que con una lente de más de 200 milímetros de diámetro, se ven detalles importantes de la Luna y de los planetas, así como una gran cantidad de nebulosas y galaxias. En la actualidad, se reconocen cuatro tipos de telescopios. Estos son el telescopio refractor, que utiliza lentes convergentes. La lente del objetivo hace que los rayos de luz converjan sobre un punto del plano focal, lo que permite mostrar en el ocular los objetos lejanos mayores y más brillantes. El telescopio reflector, que utiliza espejos en lugar de lentes para enfocar la luz. El espejo del fondo o primario refleja la luz y la concentra en el espejo secundario, que a su vez la envía al ocular. El telescopio Kassegren, que utiliza dos espejos. El principal o primario, que es cóncavo, concentra la luz y la dirige al espejo secundario, que es convexo. Este refleja nuevamente la imagen hacia el orificio del espejo principal, que se refleja en un espejo plano, inclinado a 45 grados, enviando la luz hacia la lente del ocular u objetivo. Y el telescopio catadióptrico, en el que la luz penetra por una lente cóncava que corrige las imperfecciones de la imagen. Luego, dicha imagen se refleja en el espejo primario, vuelve al secundario y finalmente pasa a través del orificio que posee el primer espejo e incide en el ocular. Actualmente, los telescopios son más complejos y sofisticados. Por ejemplo, los telescopios gemelos Kek, que tienen 36 espejos hexagonales. Para lograr observaciones óptimas, se han instalado telescopios en el espacio, donde la ausencia de atmósfera permite imágenes nítidas. Estos telescopios espaciales, también conocidos como observatorios espaciales, captan radiación electromagnética no visible, como los rayos X y los rayos gamma. Entre los observatorios espaciales se encuentran el Solar Dynamic Observatory, que comenzó en 2010 observando el comportamiento solar y su relación con el de la atmósfera terrestre. El SWIFT Gamma Ray, que es un observatorio espacial que controla la NASA, orbita la Tierra desde 2004 y estudia las explosiones de rayos gamma que suceden en el universo diariamente. El Wilkinson Microwave and Isotropy Probe, que se lanzó en 2001, permite detectar radiación no visible, cuyo estudio es importante para conocer lo que sucedió hace millones de años y los vestigios del Big Bang. El telescopio Fermi, que se diseñó para estudiar las fuentes de rayos gamma del universo y detallar un mapa de estas, se puso en órbita en 2008. El Telescopio Espacial Hubble, que se encuentra a 593 kilómetros de la Tierra y tarda aproximadamente 96 minutos en rodearla, y que se lanzó en 1990. El Hubble cuenta con dos espejos. El principal es de 2.4 metros de diámetro. Para la exploración del cielo, tiene varios espectrómetros y tres cámaras para diferentes intensidades y calidades de luz. Con estas cámaras puede obtener imágenes astronómicas de calidad nunca antes logradas. En total, ha registrado más de 500 mil fotografías. Sin duda, la invención del telescopio ha sido de gran ayuda para desentrañar los misterios del universo. Si tuvieras uno a tu alcance, ¿qué te interesaría observar? Sin duda, la invención del telescopio ha sido de gran ayuda para desentrañar los misterios del universo. Gracias. Gracias.